muchachos muchachas vean nada más este coche que nos sale por aquí en la tienda el street creeper y no me la voy a pensar dos veces o sea lo compramos y orititititititita oye ay que malas estadísticas esa velocidad mmm ya les digo yo vamos a ver todos los coches esta actualización de coches de la tienda para desde un principio de semana vemos todos los que va este creo que ya lo tengo no o no boom around boom car este lo he visto en los centros comerciales cuando cuando salgo y que es de la ley que siempre paso por los hot wheels pero y este si me lo tope este coche me ha salido mucho en la tienda eh mucho no honda s2000 madre santísima de mi vida este este coche es oro puro oye a mí me gustaría tener este coche en la vida real o sea yo con este coche en la vida real no pediría más es este ya lo tenemos creo que fue el primero que utilizamos en este juego y ojo con el power rocket se ve muy bien se ve muy muy bien el power rocket me lo voy a comprar una vez y empezamos la semana con tres coches estos dos me generan un poco de intriga ya que no sé si si los tengo o no pero pues de momento son y este lo voy a comprar más adelante creo yo de momento está el día de hoy vamos a empezar con este con el street creeper pero 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 ayer en la noche estaba jugando jugué este contrarreloj este cronómetro lo pasé como ustedes pueden ver ya me desbloqueó justamente esta carrera pero lo voy a repetir para ver si puedo vencer el el tiempo a vencer vaya el objetivo un leaje ayer lo intenté justamente ayer en la noche lo intenté con el 24 horas no resultó estadísticamente hablando sólo tengo un coche que es mejor que este que cuál es el coin isek porque porque también la aceleración la tiene al máximo o sea este coche lo tiene todo al máximo a excepción del poder de frenado que digo bueno x el poder de frenado creo que no influye tanto lo que yo quiero es que corra además otra cosa porque quise repetir porque muchachos esta pista está super genial de locos esta pista disfruten la porque es una tremenda melodía eso sí mucha curvita lo cual viene bien para recargar turbos y demás además es un circuito largo también es hay que decirlo con muchos benditos ventiladores que los ventiladores me agradan sabes pero me dejan de agradar cuando me tiran del circuito ahí si no me agradan ok ok mira también te digo que si no no la pasamos con este coche este tiempo el objetivo un leaje no sé con qué coche si lo vamos a pasar o sea de verdad no lo sé porque estadísticamente hablando creo que este es mi mejor coche o sea es el mejor coche que tengo por estadística sabes o sea de velocidad de aceleración y manejabilidad o sea tal cual tal cual muchachos tal cual bueno quizá en manejabilidad me agrada más el 24 horas pero este coche no sé no vamos a continuar ya que no pasó nada grave ya si no la voy a intentar pasar ya afuera de cámaras pero me están costando algunas curvitas muchachos algunas curvitas me están costando tengo que decirlo que se me va el coche machín no te subas ahí no te subas ahí que una vez intenté subirme y no salió nada bien muchachos muchachos no no te caigas un normal no 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 se pasa muchachos ya estoy viendo el tiempo y no se pasa lo bueno es que ya tenemos desbloqueado pues el siguiente paso por por lo menos obtener el el objetivo sabes pero me gustaría tener el objetivo en la ciudad y mira ¡ay! 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 ¡qué forma de llegar a la meta! oye no inventes mi mejor vuelta es de 212 pero no sé si la conseguí con este coche en esta prueba o con el 24 horas en la en mi intento pasado bueno en fin muchachos no importa vamos a jugar esta carrera igual no no hay premio no hay caja de regalo ya no he obtenido cajas de regalo sabes pero ahora sí vamos a probar ¡ay! de una vez a ver si tenemos los que les digo de los otros dos boomers que creo que no los tengo si no me equivoco ¡ay! el hondi este hondita muchachos no me lo pienso o sea no lo he utilizado y lo voy a agregar a favoritos tal cual como tal mira este también pinta bien este coche pinta bien oye mira puede cargar 2, 4, 6 bolitas de turbo 6 bolitas de turbo oye qué linda se está viendo ya mejor mi colección de hot wheels ¿no? no, no tengo los otros dos de la tienda así que bueno vamos a probar el street street ¿qué era? street boomer street creeper es una araña loco ve nomás ve nomás esa araña híjole bueno sus estadísticas no son muy buenas o sea que vamos a ver qué tal se nos da este asunto pero está padre ¿eh? no sé se me hace como que como que tengo la sensación de que este coche yo lo llegué a tener ¿sabes? no sé si me explico pero como que se me hace conocido se me hace familia ustedes me entenderán los amantes de los hot wheels me entenderán yo hoy en día me sigo comprando mis hot wheels y eso que ya estoy más para allá que para acá ¿sabes? así que tú digas niño, niño pues ya no ¿verdad? pero es que oye unos hot wheels no nos pueden faltar en nuestra casa nunca nunca por más grandes que estemos no, no, no hot wheels no nos pueden faltar si somos hombres porque a las mujeres que no les podría faltar una Barbie por ejemplo de hecho mi hermana la otra ocasión estábamos platicando y me dijo que ella aún tiene sus muñecas Poli Pocket ¿sabes? o sea yo creo que también depende de la persona los juguetes que puede, no sé, conservar yo por ejemplo conservo, no sé si recuerdan o se les hace familiar el nombre de Max Steel con Action Man y compañía ¿sabes? yo tuve un Action Man de chiquito que era un muñeco grande más o menos como tamaño de las Barbies más o menos de ese estilo con una moto con una moto gigante y esa moto la sigo conservando ¿sabes? o sea es por ejemplo coches me mantengo varios hot wheels por ejemplo hoy en día pues me sigo comprando mis hot wheels esa moto que les digo uy casi me choco con la valla esa que otros, que otros unos coches rumblers que se llaman que eran unos coches hot wheels también posteriormente unos coches que se llamaban magnetics también los mantengo y los coches transformers no sé si los llegaron a ver yo creo que más de uno tienen que saber de los que hablo eran los típicos cochecitos pero que se transformaban en el robotcito ¿sabes? estaba genial o están geniales o sea tengo por ejemplo a Bomborby y a a Optimus Prime y tengo a Megatron que era el del como el caza ¿no? por ejemplo eso es por mencionar tres pero como decía yo creo que depende de la persona los no sé guardar sus juguetes preferidos ¿sabes? cuando uno sale de la niñez por decirlo de esta forma de esta manera pero bueno en fin es como Andy hasta la universidad se llevó a a Woody o sea imagínense qué nivel de amor por tus juguetes ¿sabes? es que es eso te encariñas con ciertos juguetes de tal manera que no los quieres dejar nunca vaya tal cual bueno vamos a concentrarnos que así como que no va la cosa vamos primero pero exactamente tengo aquí a uno atrás segunda vuelta apenas me gustaría sacarle ventaja ¿sabes? dejarlo atrás pero uy 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 no 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 espérate 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 que acá vienen todos los demás no es que en recta mi coche no es necesito driftear para conseguir turbos necesito driftear recargar turbo sin perder el control por favor importante ese último eso último no perder el control del coche ¡míralo! ¡míralo! ¡Batman ven para acá! ¡Batman! ¡Uf! ahí perdí mucho que igual no pasa nada creo que con entrar al podio me he dado caso que no quede primero se me desbloquearía el siguiente ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ese casi se nos va ¡loco! vale recuperamos el primer lugar recuperamos el primerísimo lugar espérate que aquí me hubiera podido guardar fácilmente un boost es que lo tengo atrasito atrasito al buen Batman hey ¡quita Batman! me va a hacer sufrir Batman al final le vas a ver híjodela de la mamá murciélago Oye, Batman, quítate Madre mía, vaya final vamos a tener, muchachos Vaya final vamos a tener Saqué una ventaja, la tengo que aprovechar Una pequeña ventaja, no sé cómo, pero He sacado una ventaja He sacado una ventaja He sacado una ventaja Hay que aprovecharla Vamos, que se me acerque otra vez Muchachos, esta es la última curva Se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana Vamos Uff 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 Dios, qué sufrimiento, loco Uff Vaya sufrimiento Mira, sinceramente Este cronómetro no lo voy a... Ah, mira, aquí ya se juntaron estos caminos Este cronómetro no lo voy a hacer Yo creo que lo voy a hacer posteriormente con el Honda Pero se desbloqueó esta carrera Esta carrera Ojo, eh Creo que ya aquí llego Estoy llegando ya a los límites, muchachos A los límites del mapa Yo creo que... Ah, espérate, espérate Aquí hay tres regalos Poción de blindaje ¿Qué es eso? Poción de blindaje ¿Qué será? ¿Será para el coche? ¿Será, por ejemplo, para mi... Como sala que se puede... Como arreglar, ¿sabes? No lo sé, muchachos Pero, bueno Uy, aquí estoy viendo un M3 Estoy viendo otra vez al de Batman Uy, este va a ser más difícil Ay, no me lo puedo creer El corre caminos La carrera está perdida, muchachos Contra el corre caminos No, no hay nada que hacer Oye, 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 oye Si me pones mucha recta en la pista Voy a perder, muchachos Pero voy segundo, ¿eh? ¡Mira el Bumbarow! El que está ahorita en la tienda Es el que nos va agarrando, ¿eh? Es que ya lo hemos enfrentado varias veces, sinceramente Ya lo... Ya nos ha tocado enfrentarlo Realmente... No vimos sus estadísticas, realmente No sé qué tan buen coche sea Pero, pues, de momento va... Va primero Pero, pues, también Tengamos en... En mente Tengamos contemplados Que no tenemos un coche muy rápido ¿Sabes? Mira, de momento Terceros Pero así como que tú digas ¡Alcance! ¡Alcance! No los voy a alcanzar ¡Ay, no, no! No iba a meter turbo Pero se ve que bueno que no lo hice Aquí sí debería hacerlo Ok Es que de verdad Es que de verdad Si la... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué les digo, muchachos? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! No, no me digas que no voy a llegar Madre santísima de mi vida ¡Ay, ay, ay! El correcaminos Oye, voy quinto Horrible, 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 horrible No, 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 no Y aquí hay un looping ¡Ay, ay! ¡Gracias por empujarme! ¡Ay! Se te agradece con... Ya, 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 ya No era para tanto ¡Epa! Oye, me están arreglando todos ¡Vamos! ¡Ah! Me caigo, tú No, muchachos No les explico Que esto está más perdido, tú ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí recuperé un poco Quinto en esto ¡No, no, 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 no! A uno ¡Ay! Qué barbaridad Otra vez el de Batman Otra vez el de Batman ahí Bueno, muchachos Bueno, muchachos, pues yo creo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!